Recuerda. Y bueno, como les comentábamos hoy, tenemos un bloque de cinco ponencias de Latinoamérica. Va a empezar el compaixón de Latinoamérica. Bueno, va a empezar Gálder González Larrañaga, que es inspirante del grupo de usuarios del país vasco, con su proyecto cinco años del proyecto educativo vasco, cómo hemos conseguido el 1% de los vascoparlantes, mejor el contenido para estudiantes en su ciudadano. De nuevo vamos a hacer todas las ponencias seguidas y finalmente tenemos un pasito para hacer un intercambio, así que ahora vamos a hacer un gasto de semana. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad que la pregunta es cómo hemos conseguido que el 1% de los vascoparlantes, mejor el contenido para estudiantes en secundaria, no va a ser respondida, porque, claro, cómo lo hemos conseguido, pues es complicado saberlo en sí y probablemente no sea trasladable a otros lugares, pues porque las cuestiones sociolingüísticas o políticas o técnicas que pueda haber en cada sitio son diferentes, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar explicar lo que hemos hecho y ver qué se puede extraer. En 2016 se creó un grupo de usuarios, un grupo de junquinedistas vasco. En 2017 alcanzamos un acuerdo con el gobierno vasco para potenciar contenido necesario en secundaria. La idea era que los estudiantes de secundaria consultan a diario Wikipedia, pero puede que no encuentren lo que necesitan en su proceso de estudio, ¿vale? O sea, más todavía en una lengua minorizada como es la lengua vasca y más todavía entendiendo que Wikipedia en realidad no tiene por qué reflejar el contenido curricular. No es un libro de texto al uso en el que justo está diseñado para ello. Esto crea frustración en los estudiantes porque por una parte no lo encuentran, por otra parte también dicen, ah, si no está en euskera, pero si está en castellano, o si está en inglés es porque euskera es un lenguaje menos importante y por lo tanto cambian de idioma y encima si tienen la suerte de leer los artículos, porque normalmente no los leen, solo simplemente los toquen y los pegan, pero si los leen, pues también están leyendo en otro idioma, ¿vale? Entonces, eso creaba problemas y en 2017 llegamos a este acuerdo para la idea era potenciar los artículos de secundaria. En 2018 ya iniciamos el proyecto en universidades y en 2023, este año, en realidad se supone que es el fin de ese proyecto, aunque nuestra idea es seguir haciendo otras cosas, pero bueno, ese proyecto de secundaria estaría, digamos, más bien finalizado. Lo primero que hicimos fue elaborar una lista y esto es bastante complicado porque, bueno, lo que hicimos fue descargarnos el currículum educativo oficial de secundaria. Cambia cada cierto tiempo, nosotros utilizamos el de 2016, ¿vale? La verdad es que probablemente sean muy parecidos los contenidos que tiene que haber. Nuestra lista también ha ido variando. Nuestra idea, cuando fuimos al gobierno vasco a pedir, bueno, cuando nos ofrecieron el proyecto, era hacer una lista de mil temas que pudieran ser utilizados en secundaria. Cuando empezamos a hacer la lista de mil artículos, hablamos con la gente que diseña el currículum, me dijimos, queremos hacer una lista de mil, exactamente de mil. Sí, vamos a tardar igual cuatro años en hacerla. Si tiene que ser exactamente de mil, es complicado. Entonces, empezamos a hacer, y nos salió en 1700 y algo, así que, bueno, fuimos añadiendo en algunas áreas que veíamos que estaba flojo, otros artículos de conocimiento general que igual no estaban en el currículum, pero podrían ser artículos relevantes, hasta redondear en 2.000. La gente nos dice, ¿los estudiantes de secundaria aprenden 2.000 cosas? No, no creo, sí, pero bueno, en el currículum viene una serie de listados, un listado de edificios de historia de arte, por ejemplo. Entonces, esos fueron los que pusimos. Tuvimos especial dificultad en literatura y en educación física, porque el currículum no es muy específico en temas teóricos. En literatura no hay un canon. Bueno, pues sí, no aprendan literatura, vale, ya está, pero no hay. Entonces, eso lo hicimos con, bueno, con una editorial que tiene un catálogo muy amplio de edificios de historia, tiene una base de datos, y con bibliotecarias de Donostia San Sebastián. Hicimos una lista de artículos y, bueno, hemos ido trabajando. Y en educación física lo que hicimos fue extender a todos los deportes olímpicos, pues como un tema que también sería interesante, que no es curricular, pero bueno, sería interesante. ¿Cómo implementamos el proyecto? Bueno, primero hicimos reuniones con todos los rectores de las universidades. Son, bueno, cinco universidades en el País Vasco. Hicimos con tres de ellos, que son las que tienen asignaturas en euskera. Pero principalmente trabajamos con la Universidad del País Vasco, que es la más grande y es la que tiene, para que entendáis, es una universidad que está desdoblada. Es decir, ofrece todas las carreras, tanto en castellano como en euskera. No todo en euskera, es como el 80% así se ofrece. Entonces, puede ser que un estudiante en euskera haga casi todo su recorrido en ese idioma y no se mezcle con los estudiantes en castellano, que hacen todo su recorrido en ese idioma. Entonces, es posible, son diferentes profesores, ¿vale? Entonces, normalmente, a veces da el mismo de las dos, pero normalmente son diferentes. Entonces, es posible convencer a profesores sin tener que convencer a todo el profesorado al mismo tiempo. Después hicimos reuniones con todos los decanatos y de ahí hicimos como unas jornadas abiertas en cada facultad para que vinieran los profesores. Y ahí conseguimos los primeros kamikazas, ¿vale? Los primeros profesores que dicen, bueno, venga, vamos a probar a ver cómo funciona. Y la verdad que funcionó bien. Entonces, bueno, mejoramos algunas cosas en el proyecto con lo que nos dijeron. Y a partir de ahí, a partir de 2019, empezamos concienciación directa con profesorado, que básicamente es buscar qué huecos tenemos que nos está cumpliendo, llamar a la puerta del profesor, explicarle lo que es el proyecto y ya con eso ir buscando gente muy concreta que nos pudiera ayudar. También fuimos elaborando proyectos paralelos. Ayer explicaba Chiquipedia en el otro, la enciclopedia para estudiantes de 8 a 12. Y, bueno, hemos conseguido bastante colaboración de estudiantes de secundaria. Estamos hablando de que el año pasado participaron escribiendo unos 1.200 estudiantes que no tenemos censados en la lista, ¿vale? O sea, cuando luego se enseñan estadísticas, pensar que son más. Son estudiantes de secundaria, lo hacen a través de la escuela directamente y no sabemos realmente, sabemos cuántos son, pero no sabemos cuántos se están editando. Y este año, este año no del pasado, pero el curso pasado, iniciamos Icusdela, que es un proyecto de vídeos pedagógicos libres para aumentar el valor educativo, que no lo voy a explicar aquí, pero si alguien tiene luego interés, es un proyecto, la verdad, bastante. Me gusta hablar de él, ¿vale? Entonces, si queréis luego, os lo enseño. Y luego, proyectos gran variados, pues, que han ido mejorando, ¿no? Por ejemplo, con el Museo de Música Tradicional, pues, subimos fotos de instrumentos y audios, pues, supongo que para mejorar el currículum de música, ¿no? Para, con un museo de arte, pues, piezas artísticas contemporáneas, etcétera. Entonces, hemos ido haciendo cosillas que van, digamos, redondeando, pero no son estudiantes participando, ¿vale? Eso es lo que hacemos desde la oficina, vamos a decir. También desarrollamos un método de medición y análisis de lo que estamos haciendo. Esto es importante porque cuando te está dando dinero un gobierno para hacer algo, esperan que luego dirás lo que has hecho. Y es importante que seas tú el que diseña lo que vas a reportar. Y, claro, cuando empezamos nos dijeron, bueno, ¿cuántos artículos nuevos vais a hacer? Igual ninguno, ¿sí? Porque igual vamos a mejorar unos artículos que existen. Entonces, no estamos hablando tanto de eso, sino de mejorar, por ejemplo, los bytes que tienen los artículos de media, cuántas imágenes se suben, cuántas referencias se suben, etcétera. Y luego instalamos Ores, que es un sistema que se puede instalar en cualquier Wikipedia, que te da como una validez de cómo pinta el artículo desde fuera. Es decir, no te dice realmente si el artículo es bueno, sino si te dice si parece que es bueno. Y esto también nos ayuda a mirar. Sí, porque puede ser que el artículo simplemente alguien haya porredado el teclado. Pero dice, bueno, tiene bastante texto. O sea, entonces parece que está bien. Entonces, pues, mide unas cuantas cosas. Hemos utilizado Dashboard para el seguimiento de cada aula. Y luego PetScan, que es una herramienta que es muy útil, si alguien quiere luego saber, pues para encontrar huecos que no habíamos detectado antes. Porque cuando voy a un profesor y le digo, quiero mejorar estos tres artículos, dice, ya, porque yo tengo 60 estudiantes. Bueno, tengo que encontrarles que haya otros 30 o 40 para poder pedir. Vale, la idea es que el 1% de las personas alfabetizadas en lengua vasca participan en el trayecto. Pensadlo eso, trasladarlo a la lengua española. ¿Cuántos son? 800 millones de hablantes, ¿sí? 8 millones de personas participando. Vale, claro, evidentemente no es lo mismo porque, o sea, yo puedo recorrer el país en hora y media en coche, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de lo que es. Han participado, bueno, ahí tenéis, 5.650 nombres de usuarios registrados, lo cual nos llega a pensar que son unos 7.000 personas realmente, porque muchos trabajan en grupo. 10 millones de palabras añadidas, que es un 12% de la Wikipedia en euskera. Y se han creado 2.700 artículos y mejorados 7.200, ¿vale? Para los que sabéis bien Wikipedia, la mayoría de los artículos de Wikipedia son taxones de animales y lugares geográficos. Entonces, mejorar 7.000 artículos que no son eso, tiene su cosa. El tamaño de los artículos objetivos, tenemos los 2.000 artículos, ha mejorado un 230%, es decir, ha más que triplicado el volumen de bytes que teníamos en total. Cuando comenzamos, la media de los artículos es 6.289 bytes y hoy en día es 20.800, ¿vale? 20.800 es una media para un estudiante de secundaria, de hecho, nos dicen que es demasiado. Pero cuando vamos, nos dicen que nos hemos pasado la escritura. Ellos luego tienen que resumir eso, ¿vale? Hemos medido también por áreas cómo ha mejorado. Y como podéis ver, Cultura Científica es una asignatura que se da opcional en un lugar de religión en la mayoría de escuelas. Y tiene, bueno, tiene artículos de astronomía, era bastante fácil mejorarlos. Biología y estudios de género. Digo estudios de género porque había como un área transversal de mujeres, etcétera, que en Wikipedia teníamos muy poco desarrollada. Y a nada que hemos ido haciendo artículos, pues evidentemente ha mejorado la media bastante. No son los artículos más largos, pero ha mejorado bastante. Y en Mediana, que también es interesante medir porque puede ser que haya artículos muy largos, destaca Filosofía y Física y Química. Tienen hoy en día unos artículos bastante extensos en un área, sobre todo en física, que es bastante complicado de escribir porque muchas veces son formas. Con Ores hemos ido mediendo la calidad, cómo va mejorando. Como veis, cuando empezábamos teníamos como un 20%, 25% de artículos que eran un desbozo inexistente. Eran dos frases o no existían. Hoy en día eso es nada, es un 3% de artículos. Y hay una serie de artículos destacados y muy buenos, digamos que es un 20%. Entonces, eso sería cómo ha ido mejorando. Aquí veis esto, esto es porque recalibramos Ores. Entonces, hay un pequeño fallo ahí, pero bueno, para que veáis que vamos poco a poco. Por vuestra referencia, los estudiantes de secundaria, cuando nos hemos preguntado, un artículo C lo consideran suficiente para lo que ellos necesitan. Entonces, digamos que en ese momento, 85% de los artículos son suficientes para lo que van a necesitar. Nuestra conclusión es, bueno, por una parte tenemos una mezcla de necesidades educativas. No hay suficientes publicaciones, van a ir a Wikipedia y no hay. Hace falta competencias digitales, competencias del siglo XXI, etcétera, con necesidades sociolingüísticas. Entonces, dale buen sitio, una credibilidad, un prestigio que haya contenido, pues ha propiciado que sea posible hacer este proyecto. Pusimos desde principio unos objetivos claros, comprensibles y medibles por el profesorado universitario. Y esto, nosotros creemos que es importante porque si vas a un profesor y le dices, ¿puedes mejorar artículos en tu área? Igual te dice que sí, igual te dice que no, pero ¿qué? Entonces, decirle, no, mira, son exactamente esos artículos. Mira, tú das termodinámica avanzada 2 y en termodinámica este artículo sí hay, pero todos estos faltan y entonces es como que faltan, ¿no? O sea, requiere, claro, es mi área, entonces debería de estar. Y medibles, es decir, al final le dices, mira, han participado en todos nuestros estudiantes, son tantos países. Y creemos que ha ayudado a que el prestigio de la Wikipedia vasca aumente la comunidad educativa. Y Chiquipedia y Cusguela también han ayudado a eso, es decir, que se vea Wikipedia como un proyecto educativo general. La mayoría de la gente en el País Vasco no considera que Wikipedia sea, bueno, no sé, no hemos medido esto, pero la mayoría de la gente con la que me cruzo no considera que Wikipedia sea una enciclopedia sin más, sino que realmente es una ayuda en el proyecto educativo porque todos sus estudiantes lo necesitan. Incluso muchos profesores nos han dicho, joder, el año pasado cuando empezó el curso miramos este artículo y era penoso y hemos vuelto a acceder este año y la verdad que es abullante como está. Entonces, eso es un poco lo que vemos que, vale, pues se sigue utilizando y la gente lo ve. Y esto es que bien. Gracias, Claudia. Bueno, para quienes se fueron sumando les contamos la dinámica. Hacemos las cinco ponencias juntas y luego hacemos preguntas. Vamos a tener hoy un tiempo más largo para preguntas, así que vas anotando todo lo que tengan. Bueno, la siguiente ponencia es el tema de la teoría de acción, análisis de multiproyectos derivados del curso de formación docente en esta bultiproyección. Y bueno, voy a presentar Jacqueline Agustio García, que es representante de la primera. Gracias. Muchísimas gracias. Pues es un placer estar aquí, de verdad. Hemos escuchado todo el día de ayer experiencias maravillosas y creo que coincidimos también en muchos puntos. Muchas gracias a la organización de este evento. Ha sido maravilloso lo que han logrado. Y quiero contarles, vengo en representación, sí, de Wikimedia México, pero también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo trabajo en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Y desde ahí, ahí ha crecido un huequito. Preguntábamos ahora por el logo de Huecudi, que tiene una hojita que está creciendo ahí junto con Wikipedia y la hojita nos dicen que es la universidad. Entonces, esas alianzas que se van construyendo, es esta confección a la que me refiero. Es sentarnos a pensar cómo le podemos hacer con los recursos que están en la universidad. ¿Quién está? ¿Quién está dispuesto a hacer un proyecto? ¿Quién está dispuesto a poner algo más y hacer estos proyectos educativos que ustedes han escuchado? Ahora nos sentamos a revisar qué pasó después de este curso. En varios escenarios hemos presentado qué es este curso, cómo sucedió y algunos resultados. Ahora quisimos fijarnos más en cuatro resultados de profesores que después del curso hicieron algo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿En qué confección se pusieron a trabajar? Y es un trabajo que hemos realizado en conjunto con los colegas del Programa Educativo de Wikimedia México, Isa y Alex Rey. El curso Edita Wikipedia, para dar un contexto, es un curso de 20 horas. Es en línea que hicimos en alianza con Wikimedia México. Dura cuatro semanas y es autogestivo en principio, pero ofrecemos cuatro sesiones de acompañamiento a docentes que se inscriben a este curso. En pandemia las hicimos en línea, estas sesiones de acompañamiento en vivo, pero ahora estamos regresando a la parte presencial. Entonces, veremos cómo suceden estas cuatro sesiones de acompañamiento. Y hay un reconocimiento de formación docente. Ya se imaginarán el lío que fue hacer pasar esto por todos los comités que mencionaban ayer. Entonces, el comité de no sé cuánto, el comité de no sé cuánto, por fin resultó aprobado y ahora podemos dar esta constancia, lo cual es algo importante para nosotros en la universidad. Se está abriendo ahorita la quinta convocatoria y esperamos tener en octubre la quinta emisión de este curso. Esta es parte del color del curso. Es un curso bastante colorido. El diseño también nos apoyó Wikimedia México. Y por ahí ven a Melissa Reyes, justamente, que nos regaló algunas entrevistas. Parte de la comunidad se hicieron unos videos muy interesantes. Entonces, el aspecto multimedia es muy interesante en este curso. Al fin, después les pasamos la playlist del curso que sí está disponible en abierto. Y bueno, es un poco el color que se puede ver. El temario es algo que aquí suena bastante, todo mundo conoce esto, que es la comunidad wikiterista, para empezar. La cultura de liberar imágenes, que es la cultura libre. Después, se conozcan otros proyectos Wikimedia y finalmente, nuevamente, Meli, porque nos proporcionó unos materiales a partir de este proyecto tan bonito de Leamos Wikimedia en el aula, con los que podemos trabajar con docentes. Especialmente, digo yo, la página 33, porque es ahí donde la tengo muy presente. Se la descargan aquí los profesores. Y ahí plantean un proyecto educativo. Bueno, ya conoces Wikipedia, ya conoces el mundo, todo lo que ofrece. Dice, ¿cómo se te ocurre que podríamos integrarlo al aula o alguna asignatura o algún proyecto? Y esta paginita ayuda a ir diferenciando no solo los elementos que voy a necesitar, sino cómo lo voy a evaluar, que es algo que esas métricas de cómo el profesor, uno, lo va a justificar frente a estudiantes y frente a los directivos, coordinadores, que siempre tenemos que dar esta cuenta. Entonces, esta es la hojita de la página 33 que llenan y que forma parte de estos manuales que nos han servido tanto. Ahora, esto lo hemos integrado para fines teóricos dentro. He escuchado varias por proyectos exactamente, aprendizaje activo. Nosotros lo hemos integrado con evaluación auténtica, que también tenemos uno de evaluación auténtica y como que venía muy bien. Evaluación auténtica, todo el mundo dice, pero claro que yo evalúo auténticamente, ¿cómo me viene a decir a mí que no? Pero cinco características hacen la diferencia en este tipo de evaluación. Uno, que el estudiante siga aprendiendo mientras está evaluando. Dos, que trabaja en contextos reales. Tres, que enfrente situaciones complejas y es complejo editar Wikipedia finalmente, sobre todo cuando se trata de defender lo que uno está editando. Y aplica lo aprendido y finalmente justifica las decisiones. Y todo esto en un marco que al mismo tiempo beneficia a la comunidad. Esta es la definición de evaluación auténtica a la que hemos llegado. Y creo que aquí a todos nos suena que esto está sucediendo en el ecosistema Wikipedia. Hemos tenido la fortuna, hay un programa universitario que nuestro coordinador, el doctor Sánchez Mendiola, inició unas tertulias de docencia universitaria que se pueden consultar también ahora en YouTube. Y en dos capítulos nos permitieron hablar de eso. Y se transmite en un canal, Canal 22, y después se quedan por ahí en uno. Pero fue muy importante porque por primera vez nos permitieron hablar de Wikipedia en escenarios oficiales y que se transmiten a toda la comunidad y que el coordinador estuviera ahí. Entonces, en la primera hablamos justo de Wikipedia como un medio de evaluación auténtica. Y ya la segunda, pues fue todo el capítulo sobre Wikipedia. Nos acompañó Melisa también y el colega Alberto Martinell, que es también fan del movimiento y nos apoya muchísimo en todo lo que se nos ocurre ir haciendo. Hemos escrito también porque consideramos que es muy importante dejar el registro de las experiencias. Que cuando sucede algo, y hay todas estas experiencias exitosas, quede algún artículo académico que describa la experiencia. Por dos razones. Una, claro, para recuperar y saber qué sucedió. Pero también por beneficio de los académicos. Ayer hablaban aquí de estas necesidades que tenemos curriculares y por supuesto que es esencial. Entonces, en los dos aspectos, tanto registrar las experiencias como que un docente o una docente vaya haciendo un currículum en el área que ya sea una especialidad, ¿verdad? De estudios sobre Wikipedia. Aquí queremos presentarles estas observaciones que hemos hecho después de este curso. Los docentes que lo toman, por supuesto, muchos no llevan a cabo su proyecto. Muchos entregan la tarea, editaron Wikipedia. Es un nivel de conocimiento uno. Estamos presentando entonces esta escala de involucramiento con proyectos Wikipedia. El punto uno se cumple casi con todos los participantes del curso. Al término del curso se observa un cambio positivo en la percepción del potencial educativo de Wikimedia. Pero queremos ir subiendo al dos, al tres, al cuatro y al cinco. El segundo paso es al término del curso se solicita apoyo para llevar a cabo la intervención educativa. ¡Tatán! Aquí escriben un correo de, bueno, me quedé con algún interés. ¿Cómo puedo hacer un proyecto? Y entonces entran en acción Alex Keynes. Pero después empiezan a hacer un proyecto, empiezan a tener, por ejemplo, los problemas, el tener que ajustar lo que pensaban que iba a salir de un modo y ahora tener que hacerlo con otro. Y esos cambios y ajustes que se tienen que hacer. Entonces, en ese momento es muy importante recuperar la voz del estudiantado y hacer iteraciones al proyecto. Y finalmente, nuestra quinta etapa es que se escriba sobre la experiencia realizada en un documento académico. Los cuatro casos que les mostramos aquí se encuentran en una página que tenemos que es WITUNAMP, porque también queremos dar visibilidad a los docentes que ya han participado. Entonces, cuando terminan el curso, les pedimos que por favor nos cuenten cómo cambió su percepción del curso. Y están en la página de WITUNAMP que ahora les compartiremos. Pero estos cuatro casos, lo que nos narran es, y queremos ver justo, cuáles llegaron a la publicación, que es la última tabla, la última columna, y dos de ellos han llegado, que van a poder ver aquí en un libro que ahora les presentaremos. Y son casos de éxito porque cumplen todas las etapas, toda esta escala ya la pasaron. Y es lo que nosotros llamamos un acompañamiento 360. En ese momento se cumple la etapa y pueden, y lo están haciendo porque son muy valientes, nuestra comunidad es muy valiente, lo vuelven a hacer. Entonces, volvemos a pasar por este sitio. Hemos observado que estos colegas que han pasado por esta escala del 1 al 5 tienen algunas de estas características. Hacen una solicitud directa de acompañamiento después del curso. Hacen equipo con colegas, cosa que hemos visto también aquí reflejada. Asisten a eventos académicos de la comunidad de Wikimedia México y se comienzan a asociar con la comunidad. Recuperan los comentarios del estudiantado acerca de los aprendizajes que van percibiendo del uso de Wikiped. Logran estas iteraciones y para ello les ofrecemos algunos seminarios de investigación que ahora comentaré. Y finalmente publican este artículo académico en el entorno EduWiki 360 que llamamos. Ofrecemos estos audios seminarios como medio para conocer el registro de otras experiencias. Entonces, tomamos un artículo que se ha publicado sobre una experiencia con Wikipedia en escenarios universitarios y lo comentamos. El año pasado lo hicimos en esta plataforma Clubhouse. Nos reunimos solamente con audio porque ya todo el mundo estaba cansadísimo de las pantallas. Entonces, leíamos el artículo, nos conectábamos y cada quien en su sillón hablábamos sobre el artículo y sobre cómo se registró. Era una meta-observación del artículo con miras a poder hacer nuestros propios artículos y registros de experiencias. Entonces, esos son dos artículos que comentamos. Cummings estuvo en Belgrado también, entonces fue muy interesante conocerlo después de haber leído y comentado su artículo. Estos son algunos de los testimonios que ustedes pueden encontrar en la página wikinam.cuayes.unam.mx. Y no saben qué orgullo se siente poder saber que una página de la universidad tiene este espacio para exponer las voces y los testimonios de los docentes que se han animado a integrar un proyecto wikite. Finalmente, tenemos el 24 de octubre el editatón wikinam, que aquí estamos ya cocinando, preparando y con muy buenas noticias de colaboración. Ojalá se concreten para poder tener a otros colegas de otras wikimedias en acción. Y finalmente, cuando hablaba yo de confección, de confeccionar cosas, de sentarnos a hacer algo manualmente. Me gustaría cerrar con esta imagen. Este es el Museo Textil de Oaxaca, que parece un tejido, pues son ladrillos, algo que parece tan duro, pero puede ser una imagen tan de tela, ¿no? Es como un tejido. Y de ahí recuperar algo que dijo Berdolbre. Él dijo, me parezco al que llevaba consigo un ladrillo para mostrarle al mundo cómo era su casa. Ya iba uno con su ladrillo. Bueno, por supuesto, esto ha dicho en el contexto de exilio. Es muy triste. Pero era el ladrillo lo que mostraba en proporción lo que era la casa. Después Benedetti hace un poema que en alguna parte tiene estos versos, que se llama La Casa y el Ladrillo. Y dice, por eso cuando vuelva, y algún día será, a mis tierras, mis gentes y mi cielo, ojalá que el ladrillo que a puro riesgo traje para mostrar al mundo cómo era mi casa dure como mis duras devociones a mis patrios, suplentes, compañeras, viva como un pedazo de mi vida, quede como un ladrillo en otra casa. Y es lo que esperamos con cada proyecto Wikipedia, que sea una muestra de lo que es esta comunidad y que siga construyendo en otros lados de Wikinam para el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jackie. Vamos a poner esto en la relatoría desde ya. Bueno, la siguiente presentación es de Patricio Romero, de Intimedia Chile, y se llama Enseñando Patrimonio con cuadranillo digital de herramientas fichas. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Ya bueno, bueno, con ánimo de día sábado, así que me parece. Bueno, espero que todos, muchas gracias a la gente que organizó todo esto, ha sido muy bonito estar acá, mi primera vez en Argentina, así que estoy muy contento. Agradecido de la hospitalidad también, de este gran congreso, me he podido conocer a mucha gente interesante, y agradecido también de la comunidad argentina, que sí, hay que decir. Muchas gracias por estar bien. Bueno, me presento, soy Patricio Romero, profesor de formación, ¿no está bien? El teclado es de Rosa. Ah, no es de Rosa. Ahí sí, vale. Soy profesor de formación y de formación también, algunos podrán decir. Y llegué este año como parte del staff de Wikimedia Chile, soy el encargado de educación Wikimedia Chile, y ahora vamos a presentar este cuadernillo que se trató de trabajar, bueno, se hizo en el año 2021, y voy a explicar un poquito cuál es la dinámica de este cuadernillo y por qué nos podría hacer bien. Este es el cuadernillo, ya al fin, la última slide, les voy a pasar un código QR donde lo pueden descargar también. Es un cuadernillo que no se imprimió porque tiene muchos enlaces, entonces se perdería la interactividad. Vamos a empezar con esto. La era digital ha transformado no solo cómo interactuamos y nos comunicamos, sino también cómo aprendemos y enseñamos. ¿A alguno de ustedes le ha tocado hacer alguna presentación en Zoom, como con más gente, alguna clase? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasa cuando todas esas cámaras están apagadas? Cuando nadie contesta, cuando no sabemos si hay alguien ahí. Un poco a modo de juego, durante la pandemia nosotros decíamos que era como jugar o hacer una sesión de espiritismo, porque finalmente no sabía si había alguien al otro lado, alguna presencia, manifiéstense por favor qué está pasando acá. Y claro, los alumnos nos decían, profesor, pero es que en muchas clases nos piden que nos quedemos en silencio, que no hablemos, y ahora que estamos a través de una pantalla nos piden que hablen, ¿qué está pasando? Entonces claro, en un minuto nos dimos cuenta que muchas clases de las que teníamos en Chile, voy a hablar particularmente del contexto chileno, eran muy expositivas, donde el profe estaba frente a la clase, los alumnos, ahí como ustedes, respondiendo, pero la mayor interacción se la llevaba siempre el profesor. Entonces, ahí se nos ocurrió un poco que, bueno, si estamos en la virtualidad, estamos haciendo una pantalla, mis alumnos probablemente están haciendo otra cosa, no me están poniendo atención, y de ahí viene un poco la idea de que, bueno, buscan cosas en YouTube, como vimos ayer en una de las exposiciones, y probablemente si mi clase puede ser reemplazada por un video, bueno, probablemente va a ser reemplazada por algún video en algún minuto, entonces, ¿qué hacemos nosotros para enganchar a los estudiantes? ¿Cómo hacemos que ellos quieran interesarse por nosotros, o por la clase? Y ahí empezamos a desarrollar este tema de poder darle actividades a ellos también, que la clase pase un poco para ellos. Sabemos que hay distintas formas de hacer clases, sabemos también que una clase presencial no va a ser igual a una clase virtual o una híbrida, cada una tiene sus estrategias por sí solas. Pero bueno, este cuadernillo que vamos a presentar ahora tiene muchas actividades que son interactivas, donde los estudiantes pueden efectivamente tomar el curso de su propia, o tomar el peso a su propia educación y ser partícipes desde un rol mucho más activo en lo que tienen que hacer. Pasar desde el hecho de solo buscar en Wikipedia a también hacer cosas con Wikipedia y con Commons. Así que, bueno. En el 2021, el programa de educación y alfabetización digital de Wikimedia Chile, junto con el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile también, tomó un paso significativo en esta dirección al diseñar el cuadernillo de herramientas Wiki para la educación patrimonial. Sabemos que Commons es un gran aliado, por ejemplo, si estamos pensando en una región específica de Chile y queremos mostrar algún patrimonio muy interesante en otra región, es muy difícil poder viajar. Lo mismo acá también. A lo mejor Argentina, como es tan grande, u otra parte del mundo también, queremos mostrar patrimonio en otro lugar y a lo mejor no muchas de esas fotos están con un acceso libre en Internet. Podemos buscar Commons para poder utilizarla. Por eso es que la idea es poder enseñar patrimonio mediante estas herramientas. También justamente nos enfocamos en que la Ley General de Educación de Chile establece que la educación debe fomentar la salvaguarda del patrimonio en su aspecto cultural y natural, en línea con los lineamientos de la UNESCO también. Sabemos que en este cuadernillo ya empezamos a definir tres partes de patrimonio, desde el patrimonio natural, patrimonio material, y patrimonio también cultural, que podrían ser a lo mejor, o inmaterial, como los bailes y otros temas también más culturales de cada región. Comenzamos también, aparte de hablar un poco de los tipos de patrimonio, donde en cada una de las páginas van a encontrar links para poder salir y mejorar esta investigación que pueden tener. Empezamos a hablar de qué es Wikimedia finalmente, qué es el ecosistema Wikimedia, qué relación tiene con Wikipedia. Mucha gente, cuando yo comento que trabajo en Wikimedia, me dicen, pero eso es como Wikipedia, Wikileaks, me dicen algunos. No, no es lo mismo. Y empezamos un poco a explicar. Sabemos que muchas veces tenemos que empezar desde la base, pero es importante poder entregar este conocimiento a la gente también. Y finalmente, ¿cómo vinculamos esto con la educación patrimonial? ¿Cuál es el valor agregado que como profesores o docentes o maestros podemos darle? Que en el fondo deje de ser una clase a lo mejor pensada como un video, a darle la interacción. ¿Cuál es el valor agregado que queremos darle a cada una de nuestras profesiones para que nuestros alumnos puedan ir aprendiendo por ellos mismos también? Finalmente, nosotros vemos el rol del docente como un guía donde va justamente como encauzando este conocimiento, pero que el estudiante sea la persona que efectivamente toma esto en sus manos y quiere seguir aprendiendo. Tenemos también una gráfica dentro del cuadernillo donde explicamos qué es un artículo, cómo se detallan los artículos, cómo tratar de conocer Wikipedia desde dentro, como dice acá. Qué elementos tiene, cómo poder identificarlos, etcétera. También damos un recorrido por Commons, desde imágenes, por ejemplo, para representar y divulgar patrimonio, cómo se puede hacer, cuál es el sentido de buscar estas imágenes en Commons, cuál es la diferencia entre buscarlas en Commons y en Google, por ejemplo. Sabemos que muchos de nuestros alumnos llegan y toman las fotos de Google, las pasan a un PPT y se olvidan de los derechos de autor también, no es algo muy conocido, por lo tanto, también hablamos de licencias libres desde un lenguaje mucho más amigable también, con la idea que pueda ser entendido por alumnos desde educación escolar hasta educación universitaria. Y ya finalizando, creo que muy bien en el tiempo, ¿no? Sí, perfecto. Finalizando, tenemos, aparte de todo lo anterior, hay 11 actividades interactivas que ustedes pueden buscar dentro del cuadernillo, lo cual, obviamente, no significa que ustedes tienen que seguir al pie de la letra, ¿no? O sea, vean las actividades, las toman, las adaptan a su contexto, pero la idea es que no partan como en este síndrome de la hoja en blanco que a veces tenemos, bueno, tengo esto, ¿cómo lo adapto? o ¿cómo empiezo desde cero? No es necesario empezar desde cero, tenemos 11 actividades acá disponibles, hay también un mapa interactivo donde podemos ver desde qué regiones del mundo se edita más Wikipedia, entonces está muy, muy interesante poder utilizarlo. Y, finalmente, por acá ya les dejo el código QR para que puedan descargarlo, y agradezco de nuevo muchísimo su participación acá, si quisieran interesar un poquito más por lo que estamos haciendo desde Wikimedia. Muchísimas gracias. Ah, pero puedo bajarlo, ¿no? Sí. Ah, es el rosado, ¿no? ¿Por ahí? Ah, perfecto, gracias. ¿Me muevo ahí, pero no? En todo caso, está disponible en Commons, si lo buscan como Wikimedia para patrimonio, va a salir ahí. Gracias. Bueno, gracias. de nuevo, la siguiente ponencia es de Lynn Álvarez Mascárrega, y se llama Laboratorio Ciudadanos desde el Aula para archivar la memoria artística y cultural local. El caso de la licenciatura es de estudios de art y profesión funcional en la Universidad Autónoma de Aguas, Cali, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo que salir un poco de la plataforma, pero, o sea, ahí mismo, ¿no? Sí. No, pero está bien, ahorita, más bien adelantito. Tengo que ponerle... Presente. Ok. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación, por toda la organización, que ha sido increíble. Igual, estoy muy agradecido por estar aquí y compartir con todos ustedes. He aprendido muchísimo y, sobre todo, creo que las conexiones que estamos haciendo van a formar una gran comunidad. Bueno, ya lo es, pero la comunidad se está fortaleciendo muchísimo. Bueno, mi nombre es Luis Álvaro Sascárraga, como ya habían mencionado. Yo vengo en representación tanto de Wikimedia México como de dos instituciones en las que trabajo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de las Artes, aunque en particular estoy tomando aquí datos de un caso de estudios de la arte de gestión cultural, que es uno de los departamentos en los que trabajo. Bueno, para empezar, de forma muy definida e incluso quizás un poco imprecisa, voy a definir un laboratorio ciudadano a partir de la idea de una plataforma abierta que puede ser virtual o presencial, generada por comunidades para construir participación, diálogo y creación colectiva a partir de necesidades comunes, que se construye a partir de habilidades de todas las personas involucradas y a unirlo con la idea de archivo ciudadano colaborativo que puede ser un espacio de construcción no solamente de documentos, sino de subjetividades, identidades y la memoria colectiva. La pregunta que tengo para esta ponencia es si el aula, en este caso el aula universitaria y particularmente de una carrera de estudios del arte y gestión cultural se puede convertir en un laboratorio ciudadano para construir una memoria colectiva al menos de los integrantes, las integrantes que están ahí a partir de la práctica de archivo colectivo, documentación y tomando en cuenta como base los aprendizajes curriculares. Finalmente es un aula con una currícula, con clases, etcétera, con unos temas a seguir. Bueno, para analizar esto pues tome en cuenta los datos que yo estaba o que estábamos produciendo en 11 materias que impartí desde 2018 a 2023 hasta julio de 2023 en esta universidad con 136, 137 estudiantes que participaron aproximadamente porque también el conteo de las métricas es un tanto difícil a la distancia, 138 artículos de Wikipedia creados en español, 25 mejorados, 122 elementos nuevos en Wikidata y aproximadamente 689 archivos en Wikimedia comuns entre imágenes y audio principalmente, a lo mejor no que otro video pero realmente casi todas son imágenes. Bueno, la metodología que estoy usando es observación participante, yo soy el observador que participo porque soy el docente no voy a entrar en detalles metodológicos hice un cuestionario que envía a todas y todos los estudiantes en el cual hasta donde hice el corte contestaron 40 y 4 entrevistas yo planeaba hacer más entrevistas pero digamos que el tiempo también es bastante tirano y la idea no solo es quedarse ahí sino generar un archivo colectivo ahora les contaré cómo bueno si uno entra aquí a este a lo mejor no se ve pero el título dice usuario dos puntos Luis Alvaz slash proyectos educativos es una página personal que me hice en Wikipedia en español para hacer los conteos para hacer como mis propias este digamos elucubraciones y contar un poco lo que está sucediendo en esta columna están las materias como las fui nombrando dentro del proyecto las y los estudiantes los artículos nuevos corregidos los elementos en Wikidata y de hecho a partir de que año se implementó Wikidata a partir de que año se empezó a implementar Wikimedia como Wikipedia siempre fue el proyecto principal pero se han ido sumando de hecho también sumé Wikiversidad aunque aquí no lo estoy contando este bueno y este bueno me gustaría tomar en cuenta esto de la observación como proceso reflexivo o autoreflexivo porque este creo que es muy importante para el docente de alguna manera detenerse en el camino y ver este si está funcionando lo que uno está haciendo ¿no? porque bueno eso lo pongo más en las conclusiones pero algo que me sucedió y lo y lo conecto con lo que decía este Lila Pagola al día de ayer u otras y otros docentes que a veces uno tiene expectativas o a veces uno quiere unos resultados y este bueno también lo que decía Galder o este tiene unos resultados y no se obtienen este como forzándonos ¿no? entonces bueno la idea de generar un archivo en el aula y del laboratorio para la memoria no no entonces no puede ser solamente editar Wikipedia y crear artículos o crear elementos en Wikidatiz o en imágenes ¿no? para esto es fundamental la charla la reflexión la discusión colectiva la cual pues el aula sería el lugar idóneo para hacer a veces ese lugar idóneo a veces no tanto muchas veces por la estructura jerárquica que tiene la la universidad otro aspecto es generar un espacio para la experimentación y para el convivio sin embargo esto solo ha sido posible con el paso del tiempo ¿no? con la propia el paso del tiempo al principio me interesaba más la producción el generar productos este como artículos como wikipedista yo decía ah pues todos podemos volvernos wikipedistas y crear artículos si creamos todos los artículos pues este no sé vamos a llegar a una meta extraordinaria ¿no? si yo hago 10 artículos en un mes y todos mis alumnos hacen 10 artículos en un mes ¿no? es imposible ¿no? y bueno entonces ya ya dentro de los resultados cuantitativos y cualitativos en general la actividad de wikipedia y otros proyectos de wikimedia este bueno los resultados no los voy a poner numéricamente porque me parecía también muy me iba a tardar demasiado poner todas las gráficas pero este están para consultar en el texto que les envié este bueno algo que noté es que les gusta mucho wikipedia otros proyectos wikimedia no les gustan tanto o este o no los entienden más bien llegan muy fácil a wikipedia porque la conocen como este como lectores lectoras llegan a entender wikimedia comos porque conocen el proceso general de compartir fotografías aunque quizás lo que dificulta wikimedia comos es que no suben fotografías de sí mismas o sí mismos sino tienen que subir fotos de otras cosas ¿no? que les deben importar porque son cosas de la clase pero también subimos cosas personales a veces ahorita les voy a mostrar algunos resultados y en este ID y wikidata no les gusta tanto aunque empiezan a conocer la importancia de al ver los resultados de lo que hacen casi todos y todas los estudiantes dicen que al menos bueno hicieron un artículo al menos otros hicieron más ahí tengo estudiantes que han hecho hasta 10 artículos aprendizajes complementarios que eso es muy importante también lo comentaron ayer aprenden sobre redacción y ortografía aprenden algunas normas de citado que debido a la herramienta automática ya a veces quedan la citación mal y no la completan es parte del proceso también aprenden sobre investigación documental y en internet y aprenden sobre licencias libres y derechos de autor aquí pongo una cita de una de las entrevistas y también aprendí sobre las que era algo que no había visto y que de hecho que para cuando llevé mi materia de derechos de autor y propiedad intelectual fue algo que también le pedí al profesor que abordara pero que no lo pudo abordar también como cuando me lo explicó muy bien en la materia o sea yo perdón por el autobombo y bueno con respecto a esta parte del laboratorio pues generamos este sitio que voy a abrir muy muy rápidamente que creo que no se va a poder porque no está activo el link pero bueno es otro sitio donde ponemos los resultados de Wikidata en mapas en línea del tiempo en imágenes en audio etcétera este es uno de ellos se van sumando los resultados de lo que ellos agregan en Wikidata o en Wikimedia Commons este es otro los centros culturales de México y en particular cómo se ven los que ellos y ellas han agregado en Aguascalientes que es este pequeño estado en el centro del país este si ven tiene muchos puntos rojos la mayoría son algunos que ellos ellas han agregado este y bueno esta parte de documentar la memoria fotografía y audio pues nos parece súper importante aquí este hicieron fotografiaron un centro cultural precisamente este que se llama Diversa el laboratorio este de este que bueno es una de nuestras inspiraciones el el archivo laboratorio de Alicia Cruz que es una artista visual de Aguascalientes y bueno la fueron la entrevistaron el audio de la entrevista lo subieron subieron las fotografías del espacio y de la entrevista y además hicieron un fanzine a partir de de este proyecto bueno cada uno hizo un fanzine y un proyecto distinto este es un ejemplo solamente y este y el fanzine también lo digitalizaron y lo subieron a Wikimedia Commons ¿no? este este es otro ejemplo de de los procesos como creativos personales que suben son tres ex votos o retablos de agradecimiento este que subieron o dibujaron en el aula o pintaron en el aula y subieron a hasta a Wikimedia Commons son solo tres ejemplos este aquí por ejemplo le agradecen a un a un a un luchador este que bonito y bueno este como conclusiones un laboratorio un laboratorio en el aula se va construyendo a lo largo del tiempo o sea en mi caso no sucedió en la primera vez o la segunda o la tercera que di el espacio de Wikipedia en el aula con la interacción entre generaciones y con la colaboración continua de un grupo a lo largo del tiempo y un archivo solo funciona cuando el conocimiento que almacena es activado por alguien más al emplearlo y transformarlo en nuevos saberes el interés de esta actividad se centra en el aprendizaje y los beneficios sociales que la construcción colectiva de conocimiento puede generar sin embargo el uso de los proyectos Wikimedia aunque flexibles también tienen varias limitaciones que se tienen que tomar en cuenta y usar otras herramientas complementarias hay que trascender entonces los proyectos Wikimedia para que el aprendizaje sea significativo y el impacto más visible bueno son cosas que me digo a mí mismo porque a veces pasa que no y bueno el agradecimiento es más bien a ellas ellos mis estudiantes de varias generaciones que han estado ahí presentes han compartido han colaborado y han generado este archivo colectivo gracias bueno y vamos a ir a la última ponencia de este bloque que va a ser presentada por Quintamard Beatriz Gerón Pacheco y por Alejandro Reyes Segura que es la presentación del libro Uci Educación Prácticas y Experiencias Educativas en México con Wikipedia y otros recursos públicos Hola a todas todos gracias por estar acá que bonito verles por un momento pensamos que seríamos las personas que estábamos en la mesa pero bueno se pudieron unir más personas gracias a Wikimedia Argentina a Flor a Ana a Patricio a Wikimedia Education también a la representante Meli y a todas las personas que hacen posible este tipo de eventos queremos y esperemos que en México también podamos replicar algo así entonces esperen noticias nosotros nosotros este es un proyecto hablamos en voz de muchas personas de muchas miradas queremos que más personas lo conozcan es un libro el libro se titula Wikiducación prácticas experiencias educativas en México con Wikipedia y otros recursos abiertos y pues somos varias personas las personas que ya conocieron Luis Álvarez y Jacqueline Buccio también iban a estar acá pero le damos voz a ellos y a ellas a las personas que quieren saber más del libro por acá lo tienen tenemos un código QR también si no llega a abrir el código QR también lo pueden encontrar en Wikimedia Commons seguimos justo con esta filosofía de estos materiales educativos abiertos para que también todas y todos puedan consultarlo la idea es que tomen inspiración algunas ideas de qué es lo que se ha hecho en México queremos también hacer una donación este va a ser el libro que vamos a donar para la Universidad de La Plata vamos a hablar con los segundos para ver cuál va a ser el proceso y también lo que hemos hecho es evidentemente a todos los vamos a darles queremos darles un libro hemos entregado un ejemplar a cada uno de los capítulos que se encuentran por acá Chile, Bolivia Serbia falta Perú entonces todavía no se olviden ahí andamos entonces si gustan descargarlo así encontramos el código QR y bueno el libro está dividido en tres apartados en un primer apartado se encuentran los programas que desde el capítulo mexicano llevamos a cabo el primero el programa de género Edith Atona que bueno como ya muchos muchos acá conocerán busca disminuir la brecha de género dentro de los proyectos Wikimedia también está Glam o BAM Bibliotecas Archivos y Museos con el objetivo de acercarse a estas instituciones y que habrán invitarles a que abran sus repertorios y mejoren el contenido que hay dentro de los proyectos y finalmente el programa Educación que bueno busca acercarse con instituciones públicas y privadas e invitarles a que incluyan Wikipedia y los otros proyectos dentro de sus programas educativos un segundo apartado que es el de experiencias educativas son 11 experiencias de docentes de distintas regiones de México que han implementado Wikipedia principalmente pero también otros de los proyectos de la fundación en sus programas en sus aulas perdón y nos basamos en tres preguntas principales para este capítulo ¿qué les motivó a incluir Wikipedia dentro de sus aulas? si lo volverían a hacer en su mayoría bueno todos dicen que sí todas todos dicen que sí pero ¿por qué? ¿no? ¿por qué? ¿cuál fue su experiencia? y justo son muy breves este apartado pero justo es demasiado pues satisfactorio ¿no? ver como todas estas semillitas que se han hecho a lo largo del país y que han servido de motivación para otros espacios para replicarlas pero también para rebotarlas entonces pues la invitación es a que a que lo revisen le echen ojito y también nos cuenten qué les pareció si a lo mejor les funciona en sus espacios o si le harían modificaciones eso siempre nos viene bastante bien escucharles y un tercer apartado que este ya es un poco más de artículos académicos en torno al conocimiento libre abierto pero también de los proyectos Wikimedia como tal siempre en vinculación acá rescatamos justo una un pequeño una pequeña frase de la introducción que es hacer a las y los estudiantes partícipes en sus procesos educativos y que se reconozcan como sujetos y sujetas capaces de investigar escribir pensar y actuar críticamente además que las y los docentes sepan que la producción colectiva de conocimiento genera impactos relevantes en la sociedad desafiando así las relaciones y estructuras educativas dominantes que bueno es algo que hemos venido platicando en esta jornada de dos días pero que no queremos que se nos pase queremos que siga estando presente y bueno como surge soñábamos ya con este libro o sea si por un lado el hecho de ya tenerlo físicamente pero también llegó un punto en el que ya lo alucinábamos tenemos pesadillas así como de falta esto tenemos que contactar estas personas no se nos puede olvidar como todo esto muchas personas a lo mejor me odiaron en el proceso porque estuve insistiéndoles demasiado de oye tienes que mandarme esto oye no se te olvide tenemos tiempo de encima por favor por favor la planeación pues primero fue como sentarnos a definir el objetivo del libro determinar los tiempos que también fue un proceso muy muy corto la planeación fue en agosto y en enero el libro vio la luz entonces fue muy muy rápido en este sentido pues calendarizamos como todos estos procesos es por eso que les digo que estuve ahí como por favor por favor mandalo no se te olvide lo necesitamos este bueno la distribución y estructura de la información en un segundo paso la invitación a colaborar ya que desde el capítulo teníamos como todo esto bajado o al menos lo intentamos lo más nos acercamos con docentes que sabíamos que han estado demasiado activos en el movimiento y les invitamos a pues esto si les interesaba colaborar en un tercer punto pues empezó la redacción de experiencia de artículos acá fue donde fue como más insistencia así como de qué lenguaje vamos a utilizar sabemos que estamos acostumbradas acostumbradas al lenguaje académico pero también estamos colaborando acá que es un lenguaje enciclopédico entonces también como que lograr un punto de saber cómo íbamos a escribir entre todas y todos y que también seguimos mucho con la filosofía de los proyectos de esta lectura par to par y el estar como leyéndonos entre todas y todos haciéndonos observaciones y comentarios también siempre estuvo presente para que este libro fuera posible y bueno finalmente la edición la corrección de estilo el diseño editorial la impresión y la publicación que en todo momento igual les vuelvo a compartir tanto la o sea el equipo el staff de Wikimedia México la mesa directiva pero también las y los docentes que colaboraron en este ejemplar pues siempre estuvieron presentes siempre estuvieron leyéndose entre ellas y ellos y haciéndose como sugerencias y mejoras obviamente ya siguiendo un formato que ya habíamos determinado pero esa fue la forma y en ese sentido nos apoyamos de todas estas personas que participaron hoy día todavía no terminamos de hacer esta gira nos vinimos hasta Argentina a presentar nos falta un punto importante que dijimos vamos a hacer si alguien más por allá en CER con gusto por allá nos llena mucho el corazón el libro fue muy bien recibido en gran parte de las instituciones como mencionaba Mar son instituciones públicas y privadas y la invitación siempre fue como presenten el libro conozcan de qué van entonces es un acercamiento de voz en voz desde el programa de educación siempre decimos si tú vas a una fiesta quieres tomarte un cafecito si vas a un restaurante una cena platícalas de Wikipedia entonces es lo que ha pasado con docentes con las docentes es invitarles también a que platiquen de voz en voz esta experiencia entonces al momento que nosotras y nosotros presentamos este tipo de proyectos pues más personas acercaron tuvimos 11 presentaciones aquí pueden ver algunos de los carteles que llegamos a tener esta es la número 12 estuvimos también hace poco en Wikimanía estuvimos en la madrugada de México presentando el libro entonces por ahí tenemos y evidentemente algo que siempre hacemos también alusión es que lo hemos visto con algunas presentaciones que tenemos acá siempre mirar la carita de las personas con las que tomamos la foto evidentemente es porque la foto todos queremos salir felices pero es una felicidad auténtica por eso es que decimos que nos llena mucho el corazón porque vemos a las personas practicamos con las personas al momento de compartir como de qué increíble que está pasando yo también quiero ser parte entonces eso nos llena bastante el corazón evidentemente como hemos mencionado y también hemos visto a lo largo de estas jornadas no todo es de José no todo es de Isamar es de todas las personas involucradas agradecemos a Mesa Directiva de Wikimedia México agradecemos a Staff de Wikimedia México y a todas las personas voluntarias y voluntarias que forman parte de eso así mismo también agradecemos a todas las personas escritoras colaboradoras y también a los editores que también estuvo muy de la mano por ahí un saludo a Perro Tuerto y lo que siempre decimos mandamos siempre saludos sonideros para todas y para todos decimos que el barrio Wiki siempre lo respalda entonces de nuestra parte también lo que se pueda apoyar cuenten con nuestro apoyo están nuestras redes sociales tenemos el ex Twitter Facebook Instagram tenemos también por ahí más pues la idea es esa regresando ahora a México vamos a estar ahora en Aguascalientes en la tierra de Caballero Luis Alvaz donde también vamos a poder presentar este tipo de por acá se encuentran los contactos de las personas que tenemos por acá y es así que nosotras y nosotros decimos Wikipedia es parte de la educación ustedes ponganle la palabra muchas gracias también es que para movernos ahora a la siguiente a la siguiente parte de la diálogo de preguntas respuestas me gustaría invitar de vuelta a nuestros panelistas a la mesa esta bueno hoy día acabo de cerrar un poco esta parte de exposiciones antes de dar la palabra al público y yo de verdad hay tantas cosas que decir y empezar por la admiración a mis colegas que están aquí en esta mesa que representan justamente ese corazón con el que se trabaja en el mundo multimedia y quiero empezar por eso por resaltar desde Jackie la intervención de Jackie que casi nos hizo llorar y también este aspecto de trabajo reflexivo que pasa mucho en los proyectos de Wikimedia y desde la gente que impulsa este tipo de habilidades ya lo decía también Patricio por ahí y Luis también en el tema de no solamente mostrar en términos de cuántos artículos se crearon de cuántas personas pasaron por aquí sino cuáles fueron los aprendizajes que se van quedando ¿no? ¿qué le pasa a un estudiante qué le pasa a una docente cuando se aproxima al mundo Wikimedia desde un espacio acompañado desde un espacio lleno de alegría además y desde un espacio que le invita a detenerse a pensar en ese proceso ¿no? a no estar constantemente pensando en la producción en la producción en la producción sino en en ver qué pasa desde adentro a mí me gusta mucho la forma en la que la investigadora Robin de Rosa habla respecto a las pedagogías abiertas ¿no? y el ver al internet como un espacio como un taller estamos tan acostumbrados tan acostumbrados en estos últimos tiempos a abrir la computadora poner este ¿no? quiero saber cómo se hacen los camaritos y que toda la producción ya esté ahí lista ¿no? no hay todavía la costumbre de ese proceso reflexivo hay esta información de dónde salió quién la puso ahí cómo llegó hasta acá ¿no? y eso es lo que justamente creo que hacen las experiencias pedagógicas con los proyectos y medios y a través de esto justo lo que veíamos también en el panel de ayer con Guila con Agatha el proyecto de empoderamiento del estudiante del docente y el realmente y el realmente verse como personas que tienen el poder y están invitadas a participar en estos espacios digitales ¿no? me encanta como las experiencias que han compartido también muestran ese desafío que es Wikipedia que se pone Wikipedia a la forma en la que somos acostumbradas a hacer pedagogías a aproximarnos al internet e incluso a colaborar con instituciones ¿no? a lo que también se hablaba hace poco del tema del aula extendida de salir de las aulas de ver este esa como esta institucionalización que ustedes están impulsando ¿no? desde espacios académicos que generalmente son bastante edictistas como es la universidad ¿no? o sea hay personas que están ahí que tienen todo este conocimiento y todavía todavía esta idea vertical de la transmisión del conocimiento y Wikipedia y el trabajo que son ustedes pues viene y dice como pues no no es no es y lo que mostraba Alder también la experiencia en el País Vasco de que estos cosas no suceden de la noche a la mañana y el trabajar en comunidad el trabajar justamente establecer estos lazos de colaboración entre comunidades es algo que realmente te ayuda a mantenerte ahí te ayuda a mantenerte te ayuda a no a no tirar la toalla a bueno no logramos esto de los 10 artículos por mes esta vez pero si lo intentamos un año más a ver qué pasa íbamos aprendiendo lo que hizo la otra tumba entonces es un trabajo de largo plazo es un trabajo de construcción muy muy reflexiva y yo no tengo más que admiración para ustedes y bueno con eso me gustaría pasar el video a quien quiera compartir también y presentar tal vez algunas preguntas o algunos comentarios de experiencias complementarias a las que han preguntado los ¿no te asimilo? 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 para muchos que digamos ya lo tenían como nada por hecho ¿no? de cómo utilizarlo y escribirlo es como cuando te dicen la idea tú puedes escribir mucho más rápido sabiendo qué letras usar en el teclado pero que a los ojos a veces nos puede poder costar un poco más que a otras personas saber que es un profesional que es una forma de escribir y usar nuestra herramienta ¿esas tenían un caso ustedes que han visto algún mayor reto algún obstáculo puntual a la hora de ustedes profundizar en nuestra herramienta con el cuadernillo o con un libro con el caso de repente que se iba por lo tanto que hayan visto puntual en esta en esta reutilización digamos de cómo es utilizar propiamente una herramienta ya sea para escribirla para usar un texto etc. Por alusiones ¿eh? A ver nuestro caso es diferente porque la mayoría de nuestros estudiantes en realidad están traduciendo porque son artículos que igual existen ya en otro artículo tenemos más casos de estudiantes que han traducido que creación original de artículos entonces ahí es diferente nosotros sí que lo que hacemos es ir a un aula a explicarles normalmente les pedimos al profesorado por favor más de una hora suelen ser clases de dos horas sí porque cuando es menos de una hora es bastante complicado tenemos aún así unos vídeos complementarios lo que sí que hemos hecho es no explicarles cosas que a los wikipedistas nos pueden parecer súper interesantes como por ejemplo la categorización de artículos o sí el uso de las plantillas correctas para la transliteración cosas así todo eso lo obviamos y simplemente entramos más en lo que es la forma del artículo porque comprendemos que la categorización o las plantillas es algo que puede hacer cualquier otro wikipedista después también es verdad que la comunidad vasca sabe que existe este proyecto y está deseando que lleguen los artículos entonces no tenemos también ese problema de que te lo vayan a borrar luego porque el formato está feo porque bueno eso es lo que lo que hacemos y sí que hemos visto sí claro me pones diferente sí que sí que hemos visto que que en general aunque sea una herramienta que usan a diario no tienen una o sea no hay una reflexión sobre el formato que estás leyendo voy a decirlo simplemente si tú HGPT le dices redactame un artículo de wikipedia el formato está como muy estandarizado y es algo que cuando escribes mucho en wikipedia sabes que bueno primero una introducción luego historia luego no sé qué no ya es como muy muy práctico y sin embargo la gente no tiene esa reflexión entonces sí que tienes que empezar por cosas muy básicas de decirle cuando te dicen ¿cómo empiezo? mira otro artículo ¿vale? mira copia la estructura del artículo y es algo que sí que es cierto que quizás lo damos por hecho bueno van a saber hacerlo y no es no es cierto pero bueno lo que sí que hemos hecho es eso simplificar cosas tenemos plantillas automatizadas entonces evidentemente no les explicamos cómo funciona una plantilla o cómo pueden hacer si alguien dice quiero hacer una plantilla específica para no sé qué me siento con esa persona le explico cómo funciona pero la mayoría de la gente le da igual o sea si lo que quieres aprobar o sea y hablando un poco lo que son casos muy similares o sea hemos platicado en estas reuniones con vinito con la cerveza cuáles son los retos a los que nos denunciamos el reto más grande es el no el no siempre lo tenemos desde que vamos a una institución hoy día es lindo tener espacio porque tenemos esta apertura de conocer pero siempre que llegamos a una institución es como no o sí pero y sobre eso es platicar dialogar siempre pensamos que es el diálogo importante entre todas y todos para mostrarles es decir si Wikipedia llena te interesa complementa lo que estás haciendo está increíble si no va acorde a ti también está perfecto entonces justo en ese sentido es como presentarle diferentes escenarios en los cuales ellos y ellas puedan también participar y algo que siempre decimos al final del día Wikipedia y todos los proyectos alrededor de eso es una representación del mundo entonces es tu Wikipedia apropiate de la Wikipedia porque es parte de ti entonces al momento que les decimos ¿por qué se imaginan que todos y todas pueden subir Wikipedia? es porque todos y todas tenemos algo que decir no todos y todos somos expertos en algo entonces en ese sentido es como también darles este valor y este plus de decir ¿sabes qué? deja de consumir y ahora vuelve este creador, creadora entonces justo también me han extendido entonces el reto principal ya lo tenemos a pesar de que la Wikipedia tiene en español tiene 22 años sigue siendo un reto un tabú un estigma romper con eso ¿sabes qué? ¿por qué no? porque al final del día Wikipedia nace con esta esencia educativa entonces el no lo tenemos entonces sobre eso trabajamos y vamos compartiendo con todas y todos lo poquito o mucho que llevamos a hacer cada no es una oportunidad conocer algo de Wikipedia que no conocíamos los momentos que regresen y también no se les ha conseguido para hacer varias veces precisamente mire ¿por qué no ha sido profesores que no es interesante entonces es consultar a la comunidad y cómo sí esta disciplina es una ¿cómo es? ¿no? yo nada más quería el bueno me iba a visitar a tomar todo me ha ganado los proyectos como los me llaman en mí y nada más que arreglar con el libro que el editor justo se refuerza su nombre de batalla utiliza su manera de editar una cervecita adicional a nuestro pastel llamado el quien quiera eh bueno yo quería eh bueno yo quería ver el tema de es la primera vez que escucho algo que somos especiales gente normal y bueno los estudiantes salieron parando la comunidad y tratamos de lo que ellas necesitan o lo que les interesa o lo que se valen para apoyar los estudios y que nosotros podamos hacer y me me hace muy tres años la respuesta de integrar a la publicidad de algunos que han existido profesorados esta herramienta es que los profesores también después van a la escuela media y es una herramienta muy valia para llegar y me preguntar a los contenidos a mí me me trajo mucho el tema de lo de colonial o después no ya con esto y respecto a los contenidos si ustedes tienen por ejemplo alguna agenda digamos de qué contenido de qué perspectiva estuvieron digamos o esto vive así digamos o si se plantean ya y también otra cosa que me interesa es lo que serían los discosores palabras claves o para poder recuperar la información digamos si se va a algún lenguaje o lo vas escuchando o te analizas en algún momento como para preparar o digamos esto era todo mi palabra bueno este con respecto a lo primero señalar o sea de la agenda pues creo que cada profesor y profesora la marca a partir de varias cosas uno la materia y la currícula de las de las materias pero también digamos este lo que diga el programa de estudio este y también lo que se acuerde de forma colegiada o académica en mi caso por ejemplo me ha interesado mucho que las y los estudiantes tomen una postura este interseccional con respecto a los temas cuando trabajamos biografías o cuando trabajamos obras de arte o patrimonio este bueno cuando di la materia de patrimonio cultural por ejemplo este pues no podía evitar que trabajaran patrimonio histórico porque pues es parte de la currícula pero si veíamos la posibilidad de trabajar patrimonio inmaterial con con términos de coloniales o un patrimonio cultural este más allá de lo incluso de lo que la UNESCO marca porque la UNESCO también es muy cerrada en esos aspectos este es ir más allá que para ti para tu comunidad es importante este ya sea en términos de identidad en términos culturales en términos simbólicos este que pueda estar en wikipedia también o a lo mejor no en wikipedia pero sin wikidata o este wikimedia commons a partir de fotografías o audio no si es el 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 vendedor de tu calle pues tómale un audio y regístralo y se convierte en algo este importante para este o sea al menos para este o sea hay un registro de eso que es importante para ti en tu comunidad y bueno yo creo que la flexibilidad del del proyecto uno la puede ir marcando a partir de de esos esos intereses y este y bueno con respecto a a ver si entendí bien la segunda parte este ya lo que tiene que ver más con la estructura o con este la forma de escribir o los lineamientos la forma de de codificarlos también es bastante flexible creo yo si no hay este no hay unas palabras clave en los artículos si hay palabras clave hay una estructura la cual igual se puede modificar o sea digamos los lineamientos estructuras políticas y formatos y manuales que tenemos en las diferentes wikipedias siempre están este cambiando o deben cambiar si se está si se estanca es cuando bueno yo creo que se van a estancar cuando el proyecto muera es decir cuando ya no haya alguien que quiera trabajar en él porque el proyecto todo el tiempo está o sea si uno va ahorita a las votaciones de las wikipedias seguramente se está discutiendo alguna algo que es una niñedad o sea hace poco hubo una votación en wikipedia en español si se si se ponían enlaces en los en las fechas al principio de las biografías y se cambió a pues no es necesario para que las ponemos entonces hay que ejecutarla este y ese tipo de cosas todo el tiempo estamos discutiendo o sea cosas que en realidad no le afectan a nada a nadie pero a las y los wikipedistas pues sí a lo mejor este ese día me dormí pensando voy a tener que quitar las de las fechas de las sí 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 este pero bueno adelante en nuestro caso por ejemplo que queremos hacer el currículum vasco sí que a ver nosotros sí que intentamos por una parte hacer hincapié cuando hacemos la presentación voy a hacer un caso muy concreto tenemos estudiantes de náutica ingeniería náutica y pues hacen artículos traducen artículos porque quiero decir la náutica es bastante parecida no es igual pero es bastante parecida a nivel internacional con lo que tenemos el artículo sobre faros bueno el artículo sobre faros traducido y tú lo lees el artículo en euskera y de repente el artículo en euskera dice el faro más alto de australia es no sé cuál y entonces le dice le dije al estudiante le dije ¿por qué en australia? no solo ponía el original claro pero es que el original lo escribió en australia en inglés ¿no? es decir para el lector vasco eso no tiene más interés sí tiene interés pero no tiene más interés que el de saber cuál es el faro más alto de cualquier país del mundo entonces debería ser un conocimiento local intentamos dar ese tipo de ejemplos para que se les metan en la cabeza pero también es muy complicado porque depende del profesorado de lo que den y a veces te encuentras con sorpresas quiero decir tenemos profesores o profesoras que de repente dicen no, no, mira yo os voy a exigir que haya un párrafo de conocimiento local el artículo sobre no sé qué puede ser igual para todo pero tiene que haber un artículo o una parte que sea de conocimiento local o puede haber profesores no sé quiero decir cosas muy que podría ser muy neutras cosmología o sea cosmología del artículo del Big Bang tiene que ser igual en todos los idiomas pero igual les dicen a sus estudiantes no, mira a mí me da igual si lo traduces de inglés pero en la bibliografía tienes que meter a esos tres profesores que son de esta universidad entonces eso también te obliga a que haya otros conocimientos otra manera de hacerlo pero es complicado porque cada uno cada profesor o profesora tiene su manera de explicar o sus maneras que son importantes y por otra parte quizás ni siquiera haya bibliografía para fácil para a la hora de hacer el trabajo para un estudiante que en realidad va a ocupar en estos dos tres semanas de su de su estudio y de bibliotecomanía no sé ya rápido y justo ahorita como en esta cuestión de comunidades porque también nos hemos dado cuenta ahorita nos enfocamos mucho de comunidades de educadores y docencias que también hay una gran comunidad de bibliotecarios y bibliotecarias entonces durante los años durante los meses van saliendo campañas hay una campaña en el mes de enero enero creo que es enero febrero en la wikipedia en inglés y creo que de mayo a junio la wikipedia en español que se llama one beep one read un bibliotecario una referencia entonces hay una comunidad inmensa también cuando el detalle es como la punta del iceberg o sea tú dices ah wikipedia que bonita y tú buscas navegador pero mientras vas navegando vas encontrando una comunidad y es un iceberg enorme que encuentras por eso lo que comenta Luis decir me voy a dormir pensando en que va a pasar es una de las cosas que llegan a pasar pero en realidad lo que pasa es eso y la invitación es esa si te interesa también mi familia argentina también trabaja mucho ese tipo de proyectos también todos los capítulos que nos abordamos y siempre tratamos de invitar a más personas haciendo conmoción en el libro hay dos capítulos de dos personas bibliotecarias una en el el colegio de México una institución importante allá en el país y en el CETI en el CETI son dos ejemplos de personas bibliotecarias que también tienen un rol de docencia entonces la idea ahora es que tú empieces a sumergirte a ver qué va pasando por ahí y es bienvenida vamos a cerrar a mí me interesa tu experiencia cuando hablamos de la respuesta de los estudiantes de los estudiantes porque en serio en nuestras comunidades no es muy grande pero soy consumadora y cuando se trata del programa administrativo por ejemplo tenemos un grupo de estudiantes que escriben artículos de los estudiantes comercen algún error y entonces bueno los artículos y cuando pasa por ejemplo tu policía ahora en este plazo no dejan tu policía de alguna forma entonces vosotros tenéis estas instituciones y son una de las estudiantes mira al menos de lo que nos ha pasado a nosotros en Chile hay de todo en realidad hay muchos profesores que son multitudistas que nos piden que vivamos a su universidad y que haremos estos talleres los alumnos efectivamente se motivan mucho empiezan a escribir pero a veces cometen ciertos errores que hacen que los artículos se basen recién les comentaba un poco que uno tiene que partir de una base a veces uno da cosas como por hecho que no son tan así me ha pasado en algunos cursos de 40 o 55 personas que uno llega y dice bueno en Wikipedia no se puede copiar y pegar eso es un bueno en el fondo que Wikipedia lo haga porque si alguien detecta que los artículos te lo van a bajar y en el fondo eso cuando tú le cuentas eso al profe o al docente o le gusta mucho más creo que es una de las cosas que nos ha ido en el fondo hecho ganar un poco la confianza de los otros policípedistas al menos de la zona local que los artículos vayan en una mejora constante que por lo menos hay pero hay de todo yo añadiría el caso por ejemplo de que llegamos a los especialistas que son los que podrían tener el ojo bastante en los casos de la persona traductora que se dedica a estudiar su bibliografía y de marcial estar pensando pero en todos casos ese es quien está detrás de las páginas de la industria que me interesa y usa el método de el escopo entonces se dedicó a vigilar esa página sin mejorarla entonces llegar a las personas que de hecho serían la vigilante de esa página es como estratégico o por ejemplo un profesor de pedagogía que edita páginas de pedagogía con sus estudiantes es el coordinador del seminario de licitación en pedagogía de un lado de la pantalla entonces obviamente son personas que en todo caso pueden debatir si alguien retira la página si alguien atentamente es parte de algo que hace que funcione lo que usted tiene si usted pone en la mitad si creo que hay de todo igual nos sucede un poco como el caso de Chile pero creo que como esos momentos en los que a las y los estudiantes les borran los artículos es como la experiencia completa es como esto puede pasar es real y algo que a mí me gusta decirle siempre es como editar Wikipedia no es sentarte y escribir cualquier cosa a ver qué se te ocurre o sea es todo un proceso de investigación es hacer o sea preocuparnos realmente por el conocimiento que estamos vaciando y construyendo ahí colaborativamente y algo que siempre les dice es como no se los deseo de todo corazón pero espero que cuando crean un artículo o den una edición les borren su artículo de su edición porque es justo con la experiencia completa apenas nos pasó con unas chicas hicimos un editatón educativo con una materia de geografía y siempre antes de publicar artículos nuevos siempre los así de por favor mandenlo para revisarlo nos lo mandaron le echamos ajo y fue como wow que increíble este artículo tiene todas sus referencias una superestructura así lo publicaron y a los minutos ya estaba borrado por plagio porque nunca nos cercioramos que realmente las páginas no fueran lo mismo literal copiaron pegaron y fue como obviamente se los iban a borrar eso por un lado y por otro lado hicimos un editatón con instituciones de cultura de un estado el estado de México y fue un evento muy muy grande y se editó Wikiviajes entre todos los proyectos Wikiviajes Wikiviajes no tenía ediciones desde quién sabe cuánto tiempo y al ver tanto movimiento fue como de por qué están editando Wikiviajes entonces justo entras como en conflicto de bueno queremos que contribuyan a los proyectos o no queremos o como queremos o sea pero en ese sentido creo que o sea como tomar en serio lo que estamos haciendo dentro de los proyectos y como hacerle saber eso a la gente que no es cualquier cosa hay que llevar toda una responsabilidad y un compromiso en serio entonces creo que esa es nuestra experiencia bueno muy rápido creo que sí hay una así como la academia tiene una animadversión hacia Wikipedia hay viceversa también o sea los wikipedistas ven un proyecto educativo nuevo y dicen aquí va a haber problemas entonces ha habido muchísimos casos tanto en Wikipedia en inglés en español donde se han bloqueado a profesores y profesoras porque hacen proyectos muy grandes o muy ambiciosos y llenan los artículos de malas traducciones o este no los portigan no digo en Wikipedia en español pasó pasó un caso muy sonado de una de una no voy a decir en particular profesora o profesora este de alguna universidad pública o privada este que si bloquearon a los usuarios este y bloquearon a los estudiantes porque habían hecho cientos de artículos y detectaron este entre plagios malas traducciones etc entonces si hay una tensión constante entre los proyectos educativos y Wikipedia y yo creo que es muy interesante o sea y está bien que exista porque finalmente es parte de la construcción del conocimiento entre los intereses de la docencia los intereses de este el proyecto y este y bueno y vamos aprendiendo tanto wikipedistas que creo que ya están entendiendo más a colaborar a partir de justamente el trabajo de personas como ustedes y este y de docentes que están aprendiendo este también que no es válido por ejemplo hacerse la autobiografía o este este tipo de cosas que también ha pasado muchísimo este y bueno Adela una pequeña cosa en última y media argentina quizás somos un poco más estrictas con los no o sea cuando vamos a ver es como bueno crean al futuro no hacemos estudiografía no entonces esperamos una lucha muy larga de no sobre todo porque nos ponemos las primeras experiencias bueno y ahí la y otras copas pueden contarnos de que cosas muy pequeñas como editar una oración y ponernos una referencia es un montón aunque sea bueno por ahí yo soy doctor en alguna mayoría consideras que es poco pero bueno si yo soy estudiante de grado es algo interesante y nosotras trabajamos mucho en el taller en general no pero realizamos mucho la atención de las que se publican y tratamos del momento que sea o virtual o presencial que nos traen y a veces cosas que sabemos que parecen polémicas después nos metemos nosotras con los usuarios a ir a hablar que yo no a ir a trabajar un poco en aportar emocional porque la comunidad es muy bien español sobre todo como decían con esa es muy celosa sobre todo por los proyectos de un partido que ya saben que somos como además que no es fecha entonces bueno atendemos algunas personas para evitar por todo la frustración de quienes están participando con tu vida es un problema colectivo hay muchísimo para hablar pero vamos a cerrar con la pregunta de Claudia un primer comentario yo hablaba con algunos hace mucho que lo venía un congreso porque después de un universitario de la investigación universitaria en cierto modo por estar en crisis con la relación de la universidad con la escuela porque la usaba en sumo para construir paper y la dejaba muy sola y a mí me esperaba una contradicción bastante y acá he visto una relación un vínculo entre la universidad y las escuelas pero son esas líneas proyectos que es distinta es una gemina que creo que tiene que ver con la construcción del conocimiento que hay detrás de la filosofía que me reconcilia bastante con el mundo universitario pero a la vez yo le he hecho procesos por un alto impacto en el sistema educativo obligatorio primario y secundario y le quería preguntar específicamente si han ido a las autoridades de educación de sus países en su estado o han ido directamente a las escuelas qué es lo que les sirvió más para llegar a los estudiantes en el primario y secundario de los docentes porque yo quiero que conviene y de institución por institución hablar con la autoridad de los ciudadanos de los países eso es mi pregunta en nuestro caso a ver hemos hecho ambas claro nosotros tenemos una ayuda del gobierno vasco entonces eso también nos obliga hasta con las instituciones pero tenemos la ayuda del departamento de cultura no de educación esto es importante el departamento de educación es bastante más complicado conseguir algo en el caso del país vasco hay unas instituciones que creo que es parecida a la tuya de capacitación de profesorado de nivel pedagógico por lo que vi ayer y hemos intentado hacer con ellos capacitación de profesorado pero eso no da un resultado realmente es decir vienen y hacen la capacitación pero luego no quiere decir que eso vayan a hacer luego algo en la escuela nos ha funcionado mejor cuando directamente tocamos puertas cuando vamos a donde alguien o un profesor que le conocemos oye mira podemos hacer un proyecto nos funciona bastante mejor y es bastante más abierto pero claro eso no es escalable porque claro sí porque no o sea yo no puedo ir a las 1500 escuelas o sea es imposible entonces por eso intentamos hacerlo de capacidad profesorado pero no da todo el resultado que querríamos sí que hemos hecho en el caso del País Vasco hay una red de escuelas concertada que es de estudio se estudia todo en lengua vasca que son las ICASTOLAS que son cooperativas de padres ¿vale? es una cuestión muy concreta y esto sí que tiene una estructura no voy a decir jerárquica pero sí que tiene una estructura de gestión común entonces sí que hemos hecho directamente trabajar con ellos capacitar a tres educadores de allí que van a hacer capacitación del resto de profesores y esos son los que cada año los están dando mil estudiantes de secundaria editando en Wikipedia pero claro eso es una red muy concreta a la que hablando en hablando en plata literalmente se les puede dar plata para que eduquenme o sea para que podemos derivar esa formación de profesorado porque ir a cada escuela es una cosa compleja y que luego además no da el mismo resultado que ir a una clase de una facultad donde tienes 40 estudiantes que obligatoriamente tienen que hacer un trabajo y te van a mejorar 20 artículos cuando si vas a una escuela entre todos te van a mejorar uno y empeorar 10 ¿vale? entonces claro no da el mismo resultado ¿vale? o sea eso también sea lo ideal sería que cada profesor tuviera su capacitación y su proyecto pedagógico de hacerlo y tal pero eso requiere cambiar la política general de un ministerio entonces claro es mucho más complicado lo cual no quiere decir que no sea posible o como el caso que veíamos ayer de Serbia es al revés como el ministerio dice que tiene que haber una capacitación pues aprovecho y la doy ¿no? pero hay situaciones muy diferentes por países no sé si hay alguna otra experiencia por aquí quiero hablar con el ministerio porque no sé muchos proyectos internacionales que están muy diferentes pero sí lo que dice es cierto o sea no creo que esto es verdad para todo el mundo medista no hay un solo modelo o una sola cosa que les funcione a todos depende mucho de la respuesta del contexto y desde mi equipo hemos visto a los medistas en el mundo establecer alianzas muy exitosas por ejemplo con oficinas regionales de la UNESCO sobre todo cuando se les presenta desde el lado del impacto pedagógico hay que saber hablarle también a las instituciones como por ahí mencionaban a los otros colegas nosotros somos medistas y nos emocionan nos tuvieron pedias pero a docentes que ya están gozos de tiempo con cosas de recursos entonces como ¡ah! ¡qué lindo! hay que preparar esa narrativa sobre esos ganchos para cada institución también hemos visto a líderes educativos son muy exitosas con sus implementaciones a la sociedad directamente con redes de profesores como hay hay claro hay no se llaman como por ejemplo hay una red de docentes que ya está establecida en Bolivia también trabajaron muchísimo acercándose a docentes de grupos de Facebook por ejemplo ¿no? de cierto hay esta Olga que les voy a contar hay grupos de Facebook que se llamaban docentes de diferentes distritos de diferentes provincias y es como que hay una persona que se está liderando esa red entonces a esa persona presentarle el argumento desde cual identificando sus necesidades y invitando las cosas que les emocionen que los necesitan y eso pone un punto de partida y un precedente muy importante para proyectos futuros no siempre hay que empezar con el ministerio no siempre hay que empezar con gobiernos que no muchas tienen la suerte y es un camino largo pero ir construyendo esas experiencias lo que decía Jackie la importancia de documentar que lo hace también media argentina muy bien media chile al final del año presentan todo lo que lograron experiencias entrevistas a sus docentes que les dan ese spotlight como lo hace también desde México eso va a quedarlo como evidencia sólida del impacto de estos proyectos en la educación y se ajunte que se abran más el día eso es un regaño perdón gracias a todos por estar y por el regalo y de su vida la va a hacer todo bueno una entrevista para que usted y cuarto empieza la tercera conferencia que ella ha llegado a todos dos dos de chicos también bueno y de dos y media a dos y media es el corte de almuerzo y luego hay un cierre también en ese paso de la vacuna gracias 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 Gracias.